y dejar el piso bien brilloso vámonos con este tema para los novios este es el otra vez, otra vez, otra vez hace una vez cuenta ya de ti el que te ofreces un grito lo construyó para ti y lo que es y lo que es algo feliz y es la verdad ya no lo hagas sufrir el que es falla y sobre todo el orgullo el que siempre te llores y quieres ser tuyo vivir sin tu cariño el amor y morir yo lo sé porque el que te quiere el orgullo un buen placer el orgullo yo lo lloro yo lo lloro yo lo lloro y yo lo lloro el orgullo yo lo lloro y yo lo lloro y yo lo lloro como a ti Solo para ti Si lo quieres también Hazlo de ti Dile la verdad Que hay tu nuevo camino ¿Qué tiene el padre? ¡Vamos! ¡Vamos! Vivir en su cariño Es mejor morir No sé por qué El que quiere El soy yo ¡Fuertes aplausos! ¡Vamos!